No hay nada más lindo que volver a encontrarnos para compartir nuestra pasión por el fútbol. Pero veremos si realmente lo logran. Quédense con nosotros. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gustazo que nos acompañe. Lo que se viene desde este estadio del Heinz von Haiden Arena. Será un partidazo. Acá les damos la bienvenida el excelso Mario Alberto Kempe que comentará las jugadas. Y yo les estaré diciendo quién lleva la pelotita y me llamo Fernando y me apellido a Paloma. La afición se prepara ya para un gran partido. El ambiente es electrizante y no es para menos, ¿no es cierto? Estos dos equipos nunca nos han defraudado y espero que el día de hoy tampoco. Partido esperado por todos. Con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo. Si lo clavan lo ganan. ¡Ahí está! ¡Gol! Y sentado, sentado, se abrieron ya el marcador. La inteligencia de este jugador, porque aparte de goleador, se sabe ubicar perfectamente donde posiblemente vaya la pelota. Esa es habilidad innata. ¡Burges! Una pelota metió. ¡No hay nada ahí! Termina el peligro después del rechazo. Ahora lo que se viene es un saco de arco. Sigue la posición con pases metidos en una zona de mucha seguridad. La buscaron y la consiguieron. Buen camino y puede ser buen recorrido. ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Qué manera de atacar el balón! ¡Guada! ¡Puede ser! ¡Burges! 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 Ojo que la clava Estaba cerquita del arco Y la ha desperdiciado Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil Pueden abrir más la brecha Si logran convertir este tiro de esquina Ahí va el frentazo No entró Espectacular el frentazo Fernando Pero que poquito le faltó esa pelota para entrar Ahí está, la buscaron y la recuperaron Ahí tiene la pelota pegada al pie Esta es una buena característica Mover la pelota de un lado a otro Decide cambiar de vereda Va por dentro Entre tiempo por ahora El resultado ya lo ve el árbitro Que los manda a descansar Me parece que el hinchado Debería estar muy contenta con su rendimiento Hasta ahora, ¿no? Hombre, ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Todo en orden, señor árbitro Cuando usted quiera podemos comenzar El segundo tiempo Tiene chance con esto de generar peligro Puede ser buena Intercepta muy bien esa pelota El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada No pudieron mantenerla Lleva la pelota bien en Zuna de ataque Ojo que le puede empatar Sensacional ¡Tajada! Técnico que decide hacer una su institución Pega en la vuelta Tratando de circular Ahí se va la pelota Y ahí se ve el peligro Hasta la esquina Nos vamos otra vez Le han prohibido pasar No más Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Toma bien la pelota Sigue el peligro ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! Y uno más Para conseguir tranquilidad En el marcador Ahí tenemos la repetición De un contragolpe mortal Ahora te digo Este jugador es un fenómeno Porque mirá que tenían la defensa Todo por delante Y sin embargo Consiguió convertir Atentos que desde ahí Le puede pegar Pero perdieron la pelota Suena el silbato A Yorzay Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca Como para hacer goles Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Ahí llega la ayuda ¡Le pega la pelota! Hace bien cortando la jugada ¡Mira el centro Que mete en el área! Se está disipando El peligro Así nomás Se ve presionado El equipo En su propio campo ¿Lograrán aprovechar Este tiro libre? Es la gran pregunta Ahora se va a producir La sustitución En cinco minutos Sacan el cartelito Continúa con el esférico Y ojo que lo puede definir Ahí le pega ¡Ah! Y con esto Encuentran lo que venían a buscar El triunfo me parece Desde ellos Tres goles de diferencia Al final Se alejan Cada vez más Tres a cero De momento Lo dejó en el camino Se tira al medio ahora ¡Gol! Este gol Me parece que es Solo para maquillar El resultado A no ser que empiece El partido a cero Esto da lo por terminado La inteligencia De este jugador Porque Aparte de goleador Se sabe ubicar Perfectamente Donde posiblemente Vaya la pelota Esa es habilidad innata Se ha terminado Se ha terminado el partido Y los locales Festejan ya la victoria La verdad que tenían El partido controlado Pero este segundo gol Marcó la gran diferencia Vaya partido Que ha jugado este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Noанием Colapsa La No 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 ¡No No 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 Gracias por ver el video.